En este problema decimos solución. Nos pide hallar x cubo menos uno si tenemos esta igualdad. Entonces esa igualdad lo llevamos los dos a base diez. Y eso es descomposición polinómica. Cuatro por ocho elevado al cuadrado. Más x por ocho elevado a la uno más cero. Eso es cero. Igual a uno por seis al cubo. Porque tres valores le acompañan. Más dos seis al cuadrado. Y cero cero son ceros. Así como esto. Muy bien. Cuatro por ocho por ocho sesenta y cuatro. Más ocho x. Es igual. Seis por seis treinta y seis. O sea. Treinta y seis por seis. Más seis por seis treinta y seis. El doble setenta y dos. Este es igual. Seis por seis treinta y seis. Llevo tres. Seis por tres dieciocho. Dieciocho más tres veintiuno. Más setenta y dos. Y acá sería ocho x más cuatro por cuatro dieciséis. Llevo uno. Seis por cuatro veinticuatro. Y una veinticinco. Ocho x igual. Seis siete ocho. Uno más siete es ocho. Dos. Pasa a restar doscientos cincuenta y seis. Ocho x igual. Cinco menos seis es dos. Ocho menos cinco es tres. Y es cero. X igual. Ocho por cuatro. Treinta y dos. Ahí está. Ve. Déjense cuenta. Ese es el valor x. Pero la respuesta, profesor, por lo tanto, sería. Cuatro al cubo menos uno. Cuatro por cuatro y seis. Por cuatro. Sesenta y cuatro. Menos. Y la respuesta sería. Sesenta y tres. ¿Ah? ¿Qué tal? Sencillo. Práctico. Esto es la Academia Dinos. Clase personalizada.